La vida es una y vuela Vuela la vida es una y vuela Sueña como un niño Ay, yo me muero en la tierra del fuego ¿Qué quedan luego? Soñando en un mundo sincero Me arrodilla cerquita del suelo Sus vergüenzas no tienen consuelo Y yo quiero tocar el cielo Y sin miedo avanzar Volar, soñar, pero sin pelos Como un río desbordado Aunque sigue la corriente Anhela llegar al mar Ay, yo me muero en la tierra del fuego ¿Qué quedan luego? ¿Cómo acaba la historia del miedo? Donde la luna y el sol Ya no bailan junto al mar Desde el monte al horizonte Donde juega el día y la noche A quitarse el despertar Donde hallo la fuerza más pura Que jura, que jura avanzar Caminándose allá a la frescura de amar Eh, eh, sueña como un niño Leré Vuela la vida es una y vuela Eh, eh, sueña como un niño Leré Vuela la vida es una y vuela ¿Y en qué momento me abandonó? La sonrisa por la razón Que en su caparazón me guarda Y a sus andares De rostros y malabares Grandes remedios a grandes males Que la vida es para disfrutarla Y ahora yo Llevo rumbo de canto y color De flor en flor Organizaré las mieles del sabor Y ahora yo Llevo rumbo de canto y color De flor en flor Organizaré las mieles del sabor Ya no presente Eh, eh, sueña como un niño Leré Vuela la vida es una y vuela Eh, eh, sueña como un niño Leré Vuela la vida es una y vuela Bien, bien, aguantado Vuela la vida es una y vuela Eh, eh, sueña como un niño Leré Vuela la vida es una y vuela Le smoke el gel Entonces la gente Sueña como un niño Leré No, no ¿Viste aquí, duro? Si, si, si Oh yeah Oh yeah Madre mía Pero adonde vas a esquivar